Hola amigos, soy Mary Miriam Marari desde Israel y estoy en la entrada del Shuka Carmel en Tel Aviv y les quiero enseñar este kiosco local para que la gente pueda rezar y se ponga el teflin si no se lo puso en su casa gratis, da una tzedakah es de Lubavitch es algo muy bonito que hay en muchos puestos, en muchos lugares, en muchos puntos importantes uno se puede poner teflin, filacterias en español este es el pueblo judio, se puede rezar en cualquier lado, acá en Israel si les gusta el video, no olviden darme like y se pueden suscribir gratis a mi página, a mi canal de youtube desde Israel, Mary Miriam Marari y les despido de ustedes con un shalom